¿En qué consiste esta capacitación? A partir del año 2012 se realizó en el Instituto un plan anual y se resolvió un plan anual de evaluación para todo el personal de la Policía Metropolitana, que tiene varias etapas este plan de evaluación. Tiene una etapa, una instancia de evaluación de tiro, una instancia de condición atlética y una instancia de evaluación médica de cada integrante de la Policía Metropolitana. A partir de eso también tiene una instancia académica. El año pasado la instancia académica fue la realización de explicarles un protocolo de actuación, cómo debe actuar la Policía Metropolitana ante los distintos casos que se le presentan, tanto cuando están en la sede de la Comisaría Comunal y tanto cuando están en la calle trabajando cuando hay delitos infragantes. Este entrenamiento es obligatorio para todo el Policía Metropolitana. Pasaron 1.800 el año pasado y este año pasarán, además de los 1.800, todos los que egresaron en el año 2012. De esta manera estarían mejor preparados para lo que se enfrentan en el día a día en la calle. Exactamente, de esta manera están mejor preparados para, como dice usted, para cómo se enfrentan en la calle. Ven casos prácticos, ven cosas que han sucedido, hemos estado viendo recién, que son totalmente reales los casos, cómo trabajan y las distintas situaciones. Nosotros observamos todos los días, no es la misma situación en todos los grupos que trabajan. Pasan distintas cosas. Pasan distintas cosas. Gracias por ver el video.